Estamos, Lili, en condiciones de hablar con Rosana Farías, que es la mamá del niño al que le robaron y mutilaron a Tango, un niño que era su mascota y su acompañante terapéutico, por llamarlo de alguna manera. Bueno, Rosana, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Lili, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos con noticias. Bueno, Lili, contame... Con noticias para vos y para tu hijo. Contame bien, ¿cómo es la terapia que él hace? Eh, Joaquín tiene 11 años y padece de síndrome de tel múltiple. ¿Qué síndrome de qué? Y traje... Síndrome de tel múltiple. Bien, ¿qué sería el síndrome de tel múltiple? El síndrome de tel múltiple es trastorno específico de lenguaje. ¿Trastorno específico de...? De lenguaje. O sea, ¿está enfocado bien...? En el aula. Joaquín no hablaba nada. Joaquín empezó a hablar hace poco. Ahora... ¿Y cuántos años tiene? 11 años. 11 años. Bueno, y tenía a su mascota, a su caballo, Tango. Sí, porque lo que él tiene también le afecta a lo que es la motricidad. Bueno, todo eso, que no podía caminar, que se caía, todo eso. Entonces, bueno, está con todo su equipo terapéutico, que te hace terapias desde muy chiquito, de los tres años. Conquiliciólogo, todo. Conodiólogo, terapista ocupacional, psicólogo, todo. Completo. Y bueno, él también siempre tuvo caballitos desde muy chiquito, de los dos años de vida. Bien. Y contanos, digamos, cómo se va recuperando a partir de esta relación que tiene, bueno, con su mascota, con ustedes, con sus terapeutas y todo. ¿Cómo se va recuperando? Bien, él estaba bien. Bueno, lo que pasa es que lo que le hicieron al caballito de él, él está muy angustiado, porque la verdad que casi todos los días... Yo iba todos los días, pero él a veces no podía, por sus terapias o el basfúrbol también. Así que todos los días por ahí no podía ir a andar. Pero bueno, justo el día martes habíamos ido a andar y el miércoles se lo mataron a la noche, a la madrugada, madrugada de jueves. Así que... ¿Es algo más de la gente que hizo semejante... No, nosotros no sabemos nada. Quedaron que nos averiguaban todo, pero hasta ahora no podemos saber nada de quiénes son. Pero más que nada para que no le ocurra más a ningún animal. Exacto. Bueno, tenemos una noticia. No sé si Joaquín está escuchando también la radio, ¿no? Sí, está acá contigo, está por ir a jugar al fútbol. ¿Está escuchando? ¿Cómo? Bueno, va a tener que pensar un nombre. Sí. Para su nueva mascota. Ah, sí, se va a poner muy contento. Yo no le comenté mucho porque él sufre mucha ansiedad. ¿Joaquín? Ah, ok, ok. Ok, ok. Entonces, esperemos, porque recién va a ser la semana que viene. Hay un grupo de gente que no quiere que digamos su nombre. Joaquín, está Lili Belén. Hola, Joaquín. Hola, Joaquín. Decíle hola, Lili. Decíle hola. Hola, Lili. Decíle hola. Hola, Lili. Decíle hola. Hola. Qué guay, asito. Bueno. Eh, la semana que viene. Vamos con el caballito. No, porque no va a ver, papá. No, tan soltita. ¿Y qué nombre le vamos a poner? ¿Qué nombre te van a regalar un caballito para vos? Pampa. Pampa, ¿le querés? Pampa. Ay, qué lindo. Les va a encantar a los amigos de la opinión que le pongas Pampa. Ay, ay, ¿por qué? Aquí no son los pocos partidos. Él está apurado porque se tiene que ir a jugar al fútbol, Lili. Bueno. Pero él está muy contento. Chau, Joaquín. Se juega en el fútbol y nos vemos la semana que viene, ¿sí? ¡Aza! ¡Chau! ¡Aza! Bueno, Roxana, seguramente se lo vas a explicar durante la semana. La semana próxima, el próximo sábado, vamos a hacer entrega de esta nueva mascota para Joaquín. Para que pueda seguir con su terapia. Sí. Y le agradecemos muchísimo a la gente que se ocupó de comprar el animal, documentarlo, prepararlo y buscarle incluso un lugar donde lo pueda tener en guarda. Bueno, Lili, la verdad que le agradezco muchísimo. Yo lo publiqué a Tango y hablé con los chicos de Singalera. Pero era solamente para que no le vuelva a pasar a ningún animal más lo que le pasó a Tango porque fue un crimen lo que le hicieron. Y la verdad es que lo sabemos. Lo sabemos y también sabemos que hay un montón de gente. No sabes la cantidad de comentarios que tuvo esa nota y la gente que preguntó cómo podía ser para recuperarlo. Pero bueno, me parece que es un buen mensaje para Joaquín, para vos y para toda la gente que se preocupa por los demás. Bueno, Lili, le agradezco un montón a toda esa gente que se ocupó y se preocupó, a vos, a todos. Le agradecemos un montón de parte de la familia, Joaquín, a Tayo, a la mamá, al papá. A todos, Joaquín está muy agradecido. Lo que pasa es que yo no le puedo comentar mucho a él por el tema que él es muy ansioso, es muy llora. Todavía está con ese dolor de su caballito todos los días. Se ha venido más temprano de la escuela. No ha tenido que traer el acompañante más temprano porque, bueno, él se pone triste. Así que, mirá, estamos todavía con el proceso de hace muy poquitos días. Recién había hace diez días que falta Tango. Así que, nada, estamos todavía todos mal a Tango. Bueno, ya va a llegar Pampa en los próximos días. Te mando un abrazo, Roxana. Gracias, Lili, un abrazo. Chau, hasta luego. Bueno, ahí está.